Tu signo en clases virtuales Leo Profe, no entiendo ¿Puedo repetir el año? Acuario Y con esto le cedo la palabra Acuario Uy, este cariño dongo ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, me hago en la loca Sí, profe, lo que pasa es que En vista de Aumentan el cambio Se está pegando No entiendes Capricornio X a la 12 deriva 12 ¿Camila se hizo un combo de tacos? Sí, profe, le mando Sagitario Mientras que otros despojaban a los pobres de su escasa riqueza Sagitario ¿Qué? Sí, con un aguacate Pisces Profe, antes de empezar quisiera hacer algo con el grupo si me lo permite Quiero que me digan que ven en estas cartas y les diré su futuro Sáquese, bruja Escorpio Profe, se lo juro, se lo juro que yo invié todo a tiempo No, mierda, no tengo nada suyo Le tocó repetir Le enseñé una teta De una Aries Buenos días No puedo más OOF No puedo más Gracias.